Entonces, Little Box City, o las casinas del barrio alto, mirarse en el otro. Little Box City, 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 and they all look just the same. Las casitas del barrio alto, con rejas y ante el ladín, una preciosa arcada de autos esperando un pello. Little Box City, Little Box City, Little Box City, Little Box City, and they all look just the same. Little Box City, 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 and they all look just the same. Y las las casitas, se sonrían y se visitan, afecteitas del supermagic cuyo siente mi sol. ¡Gracias! And they all have great children And then the children go to school We're a bitch, we're a mamadita Y los niños son mulecitos Con hombros mulecitos Tan juntitos al boletio cae And then the children go to school And then to university And they all get good bosses And then they all come out to sing Y el hito de su avi Reculpa la universidad Comenzando su problematica Y el timbre y social And the boys go into business And then the kids go to school And then they all get good bosses And then they all go to school And then they all come out to sing Risen así Pero acá ocupo' uno así con política Asesinan a generales Y el público de su parte de la sedición Tengo�o15 de madurez Tengo abog menos français Tengo arítulos Tengo abog más Tengo han abog menos Y el ramón Y el tracks de la sesayía Y el medicamento que está cerca del marco y el siguiente son Que si te pasas, tu yo no te sé Pero que sí me digas Y me pide todos los que te dicen Y te pide todos los que te dicen Y me pide todos los que me han acelerado Y me danos 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 ¡Gracias!